Esto es una producción de subterráneos.com.m Hola, nosotros somos Hikuri, somos una banda de la ciudad de Puebla y tocamos rock y blues y llevamos 13 años de trayectoria. Este 2014 estamos celebrando nuestro aniversario número 13. En esta ocasión queremos invitarlos a conocer el Estadio Cuauhtémoc. El Estadio Cuauhtémoc se inauguró para el Mundial de 1970. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien estuvo también a cargo del Estadio Azteca y de la Basílica de Guadalupe. En el primer Mundial que se jugó en este estadio, solo contaba con la planta baja que era para aproximadamente 35.000 aficionados. Posteriormente, en 1986, se anexan las rampas, que son las uñas que se ven y resaltan de su base, para dar un total aproximado de 43.000 personas, las que pueden disfrutar de un buen partido de fútbol. Oye, ¿y cuánto cuestan las entradas? Las entradas cuestan alrededor de 5 dólares, lo más barato es la parte de arriba, y lo más caro viene siendo la parte que está atrás de las bancas donde se encuentran entrenadores y familia. Y bueno, pues en esta trayectoria que tiene Hikuri, estos 13 años, ya se han cocinado tres discos, tres materiales completos, empezando por el rock y el blues, que se dio a la vida en el 2005, de ahí en el 2009 fue el noctámbulo, con 10 temas, ya con una fusión más también con reggae, con jazz, incluso con son, jarocho, y de ahí, justo ahora en este 2014, se estrena Vivir en Ámbar, que es igual un disco ya con 12 temas, y cuenta con la colaboración de amigos del medio también, como es Nacho Pata, como es el del Ángel Nocturno, Isaac Ortiz, Luisa, también Esmeralda Guillén, y no podemos dejar atrás el prólogo que nos hizo el maestro José Cruz de Real de 14, Vivir en Ámbar es lo que estamos presentando ahorita, el último material de Hikuri, y pues también nos pueden encontrar en las redes sociales, como en Facebook, diagonal Hikuri Rock Blues, igual en Twitter, en Google Plus, y como Hikuri Oficial en YouTube, y nuestra página oficial que es www.hikuri.com.mx. y como en Facebook, y en Google Plus, vamos ver la película aquí. Blogios de Realizaciones, y la segunda llamada artista C.... la primera mujer